A ver, que os tengo las mentes ¿Quién? No sé el Torón de Michoacá A ese lejón A ese lejón Se retira a mi cantada ¿Van a tocar las lejlas de Copa Torón? No dejan de ser la ventaja de los moridos ¿Cómo está mi raza? Si quieres, si quieres Si quieres, con lujas y con calentos Te vas a perder el chocón Te voy a lavar a las leyes Ya si te vengas conmigo Con perros al regalo A ver, que os tengo las mentes Ya sabes si te traes Estás dispuesto a tomar Menos se escuchan ramando Y aparece un llanjón Tu que ven a beber Se escuchan ramar las llantas Se oye de 다양한 mar Y llaman los puertos de chido Puedes ir solte de creer, juguetas por lo que sea, que el médico no es contigo ¿Qué te haces, mi chori? ¡Ay, ay, ay! Puedes comprar lo que quieres, lo que es amor, lo que es Puedes aprender con él, no me escucho llorar Y se deshacelerar, que el médico no se padecer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Puedes comprar lo que quieres, lo que es amor, lo que es amor Pero no te preocupes con él, con la pasta no te ira Con la luz de los caras, y la tabla está en un río ¡Vamos! Y todo el señor, con un gozal de ol Y la barba de cantao, los viejos que lo miraron Ese cuerpo está pesando Y la fuerza se verán, la tabla está en un rato Se puso como de partes, y no lo pego de grón En su sella no mata, y con el corazón ¡Esa es mi estén! ¡Vamos! 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 ¡oga desde el rato ¡ Tus hermanos! O sea, te vas a parar ninth y el primero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puro bicho! ¡Puro bicho! ¡Cállate! 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 Escapó el pueblo de los niños En el amor y con cariño A mis guerreros queridos Aquellos que empiezan a batalla No dieron la espalda Y es por el peligro A mí no me lo contaron En medio de los ciudadanos Escuchan tus cuentas Me dieron conmigo Más que otra vez me fueron A esta vez Fue conmigo A todos los principios Aquellos que quieran A todos los principios A todos los principios Seguimos de que no jamás En tu lugar En la luz Estas en la luz En tu lugar En tu lugar En tu lugar A todos los principios De que lo desplazaron En tu lugar En tu lugar En tu lugar Y no estén en tu lugar Y en tu lugar Y en tu lugar ¡Étale mi Stax!